¡Suscríbete al canal! 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 Bien, un hacho de madera. Qué pro soy. Corto este árbol más que nada para obtener semillas. Sé que tengo un montón de madera ya en el inventario. Podría empezar directamente con esta zona. A ver, ¿qué me interesa hacer en un principio? Me interesa... Terraformar esto un poco. No quiero tener un espacio tan... Tan estrecho aquí. Aunque pensándolo bien, quizás sea lo apropiado. Tengo que imaginarme... Tengo que visualizar más o menos... Qué quiero hacer aquí. No lo visualizo, no. Estoy hambriento además. Tengo un montón de cofres. Crece de árboles. A ver, ¿qué podría hacer aquí? A propósito, hablando de mi canal. Aprovecho para deciros que... Tengo... Como todos sabéis, tengo el segundo canal. Aún está activo. He empezado una nueva serie ahí de Battlefield 3. Llamada Road to Ingeniero Way. Donde intento sacarle... Un nivel decente... Con la clase Ingeniero. Porque todos sabéis que la tengo más que abandonada. Y eso. Hay poca gente en el canal. Hay pocas visitas en ese vídeo momento. Pero bueno, a mí no me importa. Yo también empecé aquí con pocas visitas. Lo que me importa es que haya visitas. Mientras haya 10 o 20... Ya es suficiente para mí para hacer esas cosas. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Para empezar voy a coger esto. Sí, creo que es razonable. Pero no es razonable hacerlo sumergido. Gracias. Dame cosas. Dame bolitas. Gracias. Gracias, he dicho. Gracias. Sube. ¿Qué hay más? Creo que he visto más. Sí, he visto más. Me va un poco más lagradillo. No sé si se verá en el vídeo. O solo es cosa mía. Pero sí que lo noto más lagradillo. Pero normal. Creo que subiendo un poco los frames por segundo se puede mejorar. Es decir, los frames a los que graba. Porque ahora mismo tengo... Me saca, como podéis ver... No sé si se ve. Creo que se ve también. Me saca 80 frames por segundo aquí mirando esto. Pero graba a 30. A 30. Así que supongo que por eso se ve un poco lagradillo. A ver, para tener esto en una situación mejor se hace esto. Así tengo 16 bloques. Puedo coger más. Si tiro la pala, por ejemplo. Dame bolitas. Gracias, macho. Y así tengo 16 más y puedo coger más. Plong, plong. Plong, plong. 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 Genial. 16. Y cuatro más. Y ahora puedo coger mi pala. ¿Veis que listo soy? No sé si por qué soy muy pro. A ver, ¿qué puedo hacer en esta zona? Para empezar tendría que hacerme una cama. Y no tengo. No tengo materiales para una cama. La hostia en vinagre. Voy a poner unas antorchillas por aquí. Para que no spawne ningún bicho o fastidiarme la vida. Será. Hostia. Casi me muero por sofocarme. Será una noche movidilla. Imagino. Pero bueno. Aprovecharé para empezar a construir algo por aquí. A ver. Intento imaginarme más o menos la estructura que quiero hacer. Pero mi imaginación me falla hoy. A ver. Lo suyo sería intentar hacer como una especie de ciudad portuaria aquí. Oh, tengo una idea aún mejor. Voy a abrir este paso. Será difícil llenarlo de agua de forma simétrica, claro. Pero. Creo que el resultado valdrá la pena. Porque así tengo una especie de paso al continente principal. Digamos. Que no será el continente principal, pero bueno. Y. Ahí puedo construir una especie de ciudad. portuaria que redondea todo esto. Que voltea todo esto. No sé si me explico. Sí. He podido. Así de guay. Así de sencillo y así de bonito. No me han bloqueado, gracias. No sé si dejarlo así un poco más ancho. Así queda natural. Más o menos. Y aquí me molaría construir una estatua de Riven inmensa. Sí, voy a hacer eso. Cuando tenga ovejas. Más que conseguir un montón de lana negra. Haré una estatua inmensa de Riven. En mi honor. Cómo no. En honor de quien iba a hacer una estatua así, ¿no? ¿Estáis locos? Claro que no. Mía. A ver. ¿Qué puedo hacer mientras tanto? Molaría construir. Oh no. Más aún. Molaría construir una estatua inmensa ahí. Y que fuera una especie de casa. Con forma de mi cara o algo así. Joder, qué egocéntrico soy. Y aquí voy a construir un... Mierda, ya he gastado toda la tierra. Aquí voy a construir un simple arco. Sí, un arco con un puente encima. Y que sea como la entrada. El ayuntamiento. ¿Cómo voy a hacer esto? Déjame pensar un momento. ¿Cómo voy a hacer esto? Madera, gracias. Ven para acá. Hasta aquí, más o menos. Son cinco bloques. Poquito, poquito. Seis bloques. Sigue siendo poquito. Pero es un poquito más. Así que lo dejaré en seis bloques. Plong. Dame eso. Ah. Seis bloques. Muy bonito. Y aquí podría hacer ventanas enormes. Si queda precioso, la verdad. Espera. Aquí no hay seis bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí hay seis. Eso me lo hace pensar mejor. Creo que voy a poner cinco al final. Sí. Cinco ya me da todo. Así que voy a cortar esto. Gracias. Y esto. Gracias. Y esto también. Blanc. Y esto. Córtate, madera. Vale. Y ahora voy a hacer lo mismo aquí. Espero que no venga ningún creeper a explotarme por detrás. No sería lo mejor. Sí. Y ahora sí que puedo aumentarlo un poco. Así. Sep. Así me gusta. ¿Qué hago por aquí? Voy a intentar hacer algo así. Hmm. Construyendo con Riven. No lo veis cada día, ¿eh? No lo veis nunca, de hecho. Sí, esta forma me gusta. No lo voy a dejar así, no os creáis. Pero no sé qué hacer a partir de ahora. Si viene a hacer una especie de... Sí, una forma natural que voltee un poco esto. Creo que quedaría bien. Lo malo es que aquí hay un desnivel. Lo suyo sería... Sí, lo suyo sería limpiarlo. Pero lo malo es que mis palas se gastan en nada. Ya se va a romper esta cosa. Muy mal. Muy, muy, muy mal. Sí, pero me gusta cómo va a quedar esto. Si lo visualizo bien... A ver. Aquí hay una distancia de 6 en total. Espera. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en total. Así que si hago esto... Lo único que tendría que hacer en teoría es contar 5... ...y poner otro bloque justo ahí. Así que aquí, por ejemplo, sería el mismo. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Aquí obviamente uno más lejos. Oh, no, espera. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Queda un poco feo. Aquí no importa. No se verá desde fuera y desde dentro tampoco se verá mucho. No, lo que voy a hacer es corregir esto. Así lo tendré así. Dame eso y dame eso. Tengo desorden obsesivo compulsivo. Pero podría tenerlo. Aquí y aquí. Genial. Un buen comienzo. Una ventana cada dos. Así no gasto tantos materiales y tampoco... Cada uno que diga. Y tampoco queda tan mal. Queda bastante bonito. Sí, una especie de fuerte así. No muy largo. No quiero pasarme. Creo que este irá hasta... Hasta ahí más o menos. Y este irá hasta ahí. Y bueno, el suelo lo voy a cambiar a alguna textura más guay, supongo. Y esto básicamente lo que será. Serán ventanas altas de 5 más bloques. Y luego una especie de arco. Bueno, voy a alejarme un poco para que lo veáis mejor. Bastante altas. Y luego una especie de arco aquí. Con un puente encima. Y será como una especie de muralla rara así por encima. Y cuando pasas con tu bote por aquí dentro. Se te abre la vista a este valle hermoso. Con edificios raros, extravagantes. Y de fondo ahí un edificio con forma de ribbon. De este tío. Por cierto. De este tío. He pulsado F6. No sé qué hace. Nada, creo. F8 hace esto. Efecto bastante guay. Y eso. Mi tío ahí arriba. Creo que quedará bastante guay. No sé. Habrá que ver. Y a ver. El capítulo se está haciendo lo suficientemente largo. Así que voy a cortar aquí. Os presento esta idea. Podéis decirme en los comentarios si os gusta o no. Si no os gusta, pues os jodéis. O como os plazca. Porque a mí sí que me gusta. Y voy a seguir con este plan. Si no os gusta mucho. Vamos a decir. Si os disgusta muchísimo. Meteros en el foro. Quejaros. Ponerme un ticket o algo. Para que me banee algún moderador. Y así deis actividad al foro. Y a propósito. Ya está amaneciendo. Así que en el próximo capítulo. Lo haremos todo rápido. Avanzaremos bien. Cortaremos esos árboles. Con suerte si crecen. Mierda. Se me olvidarán las semillas. Da igual. Y continuaremos con este proyecto de construcción. Tiene buena pinta. A ver como sale esto. Nunca he construido nada muy grande. Aparte. Al menos no desde que he comenzado a grabar vídeos. Cuando no he grabado vídeos. Teníamos un pequeño servidor entre unos amigos. Y ahí sí que he construido cosas bastante guays. Entre ellos Drankwell. Uno de los primeros vídeos que he subido. Y el primer vídeo de Minecraft que he subido. Aún sin comentarios. Pero bastante guay. Podéis verlo en mi historial. Hace 380 vídeos o así. En fin. Espero que os haya gustado el capítulo. Como siempre. Dale like favorito. Eso ayuda mucho. Y suscribiros a mi canal. O como os pazca. Hasta la próxima.